¿Vos estás trabajando en el tema de la violencia de género? Sí, yo estoy en el grupo que nos estamos organizando, que le llamamos Mujeres en Lucha, de la Alto Valle. Y bueno, estábamos charlando y viendo, bueno, que ha habido varios casos en estos días que nos llegan a la página. Nosotros tenemos una página en Facebook y nos llegan mensajes de pedidos de ayuda, de auxilio, ¿viste? Y de que sí, que es así, que las encerraron en la casa con el violento. O sea, y no pueden salir. Ahora había una excepción, hubo una excepción más en lo que fue los permisos que otorga Nación, ¿viste? Donde la mujer puede salir a hacer la denuncia. Pero bueno, tiene que gestionar ese permiso. Y gestionar ese permiso es casi prácticamente imposible. Porque la página... Y aparte la conectividad en las tomas, en los barrios... O sea, tenés que tener celular, impresora para imprimir el papel. El tiempo para hacer eso. Imagínate vos, una mujer que está en esa situación, se pone a hacer un permiso para poder salir de la casa con el violento ahí, detrás. O sea, es un poco ilógico. Pero sí, es una problemática que está pasando. Que es mucho más grave, sí. Que eso igual excede al coronavirus, ¿no? Claro, sí, es una problemática que viene de siempre. Pero ahora con el tema del aislamiento se... Claro, se ve mucho más. Yo a veces pienso que es el menor de los problemas, ¿no? Sí. Por momento la pandemia. Sí. Con todo el respeto a la gente que obviamente está sufriendo. Pero uno cuando recorre los barrios humildes o se mete en los asentamientos... Las hollitas de sus flores. Sí. Nada, no hay agua, no hay cloacas, no hay luz, se viene el frío. Los servicios básicos no están garantizados y entonces quedarse en casa es también más peligroso a veces que no. Y aparte la falta de laburo, ¿no? Y la falta de laburo, tenés que salir a buscar la comida. Donde sea que tengas que buscar la comida, tenés que salir. Los perritos. Y bueno, más de una vez la policía nos ha parado. Por acá. A los que andamos en autos así, para llevar mercadería o traer... Vamos por allá. Llevar alguna vianda, algún abuelo o alguien que no puede andar. Y bueno, nos hemos encontrado con la policía que por ahí les mostrás la credencial que sos de la organización y ya te estigmatizan, ¿viste? Porque sos de una organización social y porque somos antipolicía y demás. Pero bueno, algunos nos la bancamos, somos más tranquilos, pero otros compañeros son más contestatarios, ¿viste? Y terminamos adentro. ¿Y este qué es, Lila? Este es el Jardín Comunitario Popular. Este es cuando lo inauguraron. Y también. Bueno, vamos atrás, sí, no sé si está. Está cerrado ya. Pero después podemos venir y pasar adentro. Sí. Ahora también está cerrado por lo de la pandemia, pero sí hay dos compañeros que quedaron varados acá en Cipoleti, que son de Viedma, uno de Viedma y uno de Buenos Aires, que los tenemos como aguantando acá hasta que pase toda esta situación. Este es un lugar muy querido por los vecinos y por todos, porque en este lugar hubo una situación de violencia también grave, que pasó por violencia de género y que culminó donde hubo... Terminaron con dos personas incluso internadas. Ajá. En este caso, el jardincito... Era de... O sea... Metieron ahí a vivir, como tuvieron problemas los vecinos que vivían, con el resto de los vecinos, lo que hicieron fue... General, meternos acá a un narco y a un abusador de niños. Y de la familia de la niña, porque el tipo se vino para acá y se trajo una nenita. Y la familia de la niña la andaba buscando y la encontró acá. Y lo mató. Al fondo del jardincito murió el tipo. Vendía drogas, o sea, tenía una situación social terrible el tipo. Acá se hizo una asamblea barrial y los vecinos resolvieron que este iba a tener un carácter distinto, que había sido un lugar de espanto para los niños, que ahora iba a tener que tener un lugar, cambiarle la bocha. Claro. Vos lo mirás, ahí es todo vida, vida para los niños. Este lugar es de los niños. Sí, de hecho, aparte resalta hasta la decoración, la onda, todo, ¿no? O sea, como que se han esforzado en marcar que es un lugar. Bueno, todo lo hicimos nosotros. El dibujo de afuera del portón lo vino a hacer un compañero que era de La Matanza, que andaba paseando por esta zona. ¿Cuántos chicos vienen acá, chicas y chicos? Vienen 30 chicos. ¿De acá del barrio? Que son de las mamás que trabajan en los distintos proyectos. Claro. ¿Y las ceños? Y las ceños son compañeras que también cobran un sueldo de miseria, porque es miseria lo que cobran, que viven acá en el barrio. Y hay algunas que vienen de afuera, pero son de acá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a meter esto, dale. ¿La metemos salsa? Acá tengo el ya, dile. Sí, yo también tengo miedo, también tengo miedo, por la edad, porque tengo problemas preexistentes, pero si yo me quedo en mi casa, no podría estar, pensando, lo abrí mal, mirá. ¿Qué importa? Pensando en la situación que, por ejemplo, yo me quedo en mi casa, por ejemplo, y no nos preocupamos por nada de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Luis? Luis está accidentado, tuvo un accidente y vive en La Manzana 2, ¿o no, Luis? Sí. Y viene a dar una mano en lo que puede, y desde que empezó todo esto. Pero si no tiene esto para acá, ¿no come? Claro. ¿Y es solo? ¿Y es solo? Bueno, así como él, el Luis. Bueno, él es uno de los chicos que se quedó varado acá, que yo decía cuando fuimos al jardín, que se quedaron varados acá. Bueno, menos mal porque se maneja cocinando, ¿no? Un saludo para Mariel Obregoni y para mi mamá. ¿De dónde sos? De Vierma. De Vierma. ¿Y por qué te quedaste varado? Porque iba para otro lado, iba para, quién sabe dónde, iba para Chile o para Bariloche. Ah, por eso te dice. Y justo me agarró acá. Claro, te pegaste la vueltita y te quedaste acá. Y te manejás bastante con las porciones, ¿cómo las coordinás las porciones? Acá las que las tienen claras son las chicas, ¿viste? Y sigo más o menos el protocolo de ellas, así que... Cocinar para tanto es un montón. Igual algún conocimiento tengo, por eso me... No, por eso te preguntaba. ¿Está fácil? Y ahora, ¿qué están preparando, Lila? ¿Qué es? Tallarines. Tallarines. El tema también de la calidad de las viandas es una charla que se tiene siempre en los comedores, ¿no? Que les mandan puros fideos, papas... Bueno, nosotros nos mandan puras papas, fideos, puras... Y nosotros le ponemos el color del otro. Bueno, acá contamos, por ejemplo, hay vecinos que nos traen bolsas de papas, cebolla, lo que puedan, vienen y colaboran. Colaboran con lo que puedan. Y eso está... Está bueno, porque imaginate que... Que si no tuviéramos toda la ayuda o el acompañamiento de tanta gente, ¿cómo hacemos? ¿Viene el panadero o no? No. ¿El Estado está ausente? Claro. Tenemos un panadero que es vecino, que nos trae todos los días 15 kilos de pan. ¿Y el Estado qué hace? El Estado nos mandó todo lo que son alimentos frescos ahora, nos mandó la carne, pero es lo que nos manda por mes, por tener los comedores que teníamos abiertos antes de la pandemia. ¿Por mes? Por mes. O sea, que tenés que hacer milagros ahora. Y nosotros ahora, esto hace una semana que llegó menos, menos de una semana, ¿no? Que llegó y ahora la vamos a tener que bancar. Pero también, anoche me llamaron los de la pastoralidad social que nos querían donar carne. O sea, todo el que quiera venir... Pero el Estado igual no es que te incrementó, que vino con más cosas... No. ¿Nada? No. Lo mismo que venía. Estamos hablando de Cipolletti y de Río Negro, ¿no? Solo de Cipolletti. A nivel provincial, es lo que yo te decía al comienzo. Cuando empezó todo esto, fue una discusión con el gobierno de la municipalidad. El municipio traía seis... ¿Moduro? No, las bolsitas traían seis productos. Que mandamos fotos, porque las chicas hicieron un scratch ahí. Permiso, ¿eh? Me mando acá. Eso, le preguntamos cuál era el problema. Nos dijeron que la provincia y la Nación no habían pagado la UAH, no sé qué. Escusa. ¿Viste? Porque la culpa no la tenemos nosotros. Le pedimos que nos ayuden con... Pues ya estábamos a fin de mes, no teníamos nada. Perdóname, ¿es él la intendencia o el municipio? La municipalidad. ¿Quién está a cargo ahora? El DITELA. La provincia, llamamos a la provincia y la provincia nos dijo que todo lo que ellos tenían lo habían derivado a las escuelas. Porque todos los nenes que van a la escuela donde hay comedor, y nosotros le preguntamos, ¿pero eso no era un convenio que ya existía? Claro. ¿Por qué sacan la ayuda que le pueden dar a un comedor para fortalecer lo de las escuelas? Pero no, claramente tenemos un problema, la orden es que todo lo que salga para comida vaya a los comedores de las escuelas, en bolsones para los niños. Eso pasó al principio de la... Y resulta que trae seis cosas igual, cada una semana, o sea, no alcanza. Nosotros acá, para nuestros compañeros, le armamos bolsones a todos, de casi 80 productos. Cuando se terminó esto, porque acá él viene solidariamente, venimos, trabajamos de forma solidaria. Pero hay compañeras que antes tenían los comedores, que hoy no pueden venir porque tienen miedo, tienen miedo de salir a la calle. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud, la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El Convenio Colectivo de Trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya.